Mira, que edificio más raro, tío, como un barco Más raro Guay, pues a las 5 de la mañana Era a las 4 y pico, realmente, ¿no? A las 4 y pico hemos salido a... Vaya, hombre, para que hablo Quiero hablar, quiero hablar Hola A las 4 y pico hemos salido a coger un ferry Hemos estado ahora en el ferry Y hemos llegado a Cebu Este es Cebu, ¿verdad? Llámense en los sitios Hemos llegado a Cebu y ahora Aquí nos ha recogido un hombre En una furgoneta En un coche y ahí va a poner... Y ahora viene Y de ahí vamos a ir a... Malapá Ahí vamos a ir luego a la punta de arriba Vamos a coger otro barco Y nos va a llevar al siguiente hotel En la isla de Malabascua Así que hoy también nos esperamos mía de tránsito pa' aquí y pa' allá Pero con lo visto, el sitio en el que vamos a la playa es el que más nos merece la pena Así que, prosigamos con el día este de ir pa' acá pa' allá Pues ya estamos en el coche y ahora vamos a hacer unas 3 horas y pico Creo que son 3 horas y pico Así que... Voy a dormir Guay, después de tirar el coche Vamos a estar en este barco montado una hora por ahí Imagina la trayecta hasta la isla de Malabascua ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! La trayecta hasta la esla!! ¡Vamos a ir! ¡Pafón! Y ya está. Ya, pues ya dejamos este sitio y empezamos nuestro retorno a la Vuelta a España Y en este sitio, en la isla de Malapascua, la verdad que estos días han sido dos días Dos noches, dos días y medio realmente, ¿no? Dos días y medio es lo que he decidido no grabar porque estábamos súper cansados de todo el transcurso de un lado a otro Los coches, los aviones y tal, entonces llegar aquí ha sido como un descanso total Y decidimos de no grabar aquí y aprovechar para descansar y para estar tranquilos Y los que me habéis seguido por Instagram habéis estado viendo de que lo que hemos estado haciendo Ha estado tomando el sol, en la maca, tirado, descansando, comiendo, bañándonos en el agua Y hemos decidido eso Me ha faltado en este sitio, me hubiese encantado bucear Pero al final estábamos tan cansados y tal y hemos decidido no hacerlo Así que tenemos pendiente de, en un futuro, pues no nos importaría volver aquí a este sitio Que nos ha gustado un montón Y hacer con ellos cursos de buceo, o meternos aquí y buscar al tiburón y toda la historia Pero ya os digo, nos hemos tomado estos dos días realmente Que han sido de manera sabática, tranquila y súper a gustito ahí Dicho esto, empezamos nuestra Vuelta a España Pues se acaba de reventar en la rueda del coche Que guay, ya hemos llegado a este nuevo sitio donde vamos de noche aquí Que mañana nos vamos Y mirad que guay el sitio La cama grande y junta Y el baño Y hay aire, menos más Y agua caliente, me lavo la mano con agua caliente después de tres días Y vamos a ir a buscar para comer Después de cuántas horas hemos estado en el coche Y se me metió Tres o cuatro Tres o cuatro Y ahora el aviso escucha a la voz del canal Vamos a bajar a buscar comida No se puede hablar de sitio Muy cool, no sé qué Guay Ya estoy aquí en el aeropuerto de Filipinas Para coger el avión a Estambul Y está aquí siempre que uno ya vuelve para casa Está haciendo como un balance de lo que ha vivido Las cosas que ha sentido y tal Y tengo que decir que aunque realmente es luego en casa Cuando ya has pasado unos días Cuando tú has asimilado, donde has estado Las cosas que has visto Lo que has hecho y eso Pero sí es cierto que cuando vas a coger el avión de vuelta Es cuando empiezas ya Es decir, ya Como que vas viendo ya la realidad a través de tu día a día Y es cuando empiezas a valorar el viaje, ¿no? Y la verdad que ha sido una experiencia chulísima Ha sido un destino muy guapo Hemos visto cosas Wow Diferente totalmente a lo que A todos los viajes que hemos hecho hasta ahora Y ha sido súper, súper guay ¿Qué cosas me han faltado? No han faltado pues me hubiese gustado bucear Malapapa, la verdad Estábamos muy cansados Y yo estaba súper tocado de la barriga Ambos estábamos tocado Pero yo estaba Venía muy tocado Entonces venía con las fuerzas muy mermas Y estando allí pues dijimos De más adelante Quizá a lo mejor volvéis Y sacarnos cursos allí Y bucear por allí Y ver los triburones y tal Me hubiese encantado eso, la verdad También me hubiese gustado mucho Y así a hergado Y haber surfeado allí Era algo que Eso sí que me voy con una espina clavada Bastante grande Pero bueno Ya son destinos que quedan ahí para el futuro Y se puede hacer más adelante Y luego Eso por ahí Realmente luego lo demás Lo hemos hecho prácticamente todo Lo que teníamos en mente Y lo que queríamos Luego ya que casi que me iba Estábamos aquí en el aeropuerto Ya no íbamos Y yo llevo todo el viaje Siempre ya sabéis Los que me sigáis de hace tiempo Y os hay nuevos Siempre me llevo un pin de cada sitio Y no encontraba No encontraba pin aquí en Filipinas Preguntando por todos lados Buscando por todos lados No lo encontraba Y justamente ahora Que voy a montar el avión Para ir para Turquía Aquí está El pin de Filipinas Tío Súper guay tío Espero no perderlo Bueno, me ha encantado Y otro pin más para la colección Y otro viaje más para el canal Y para la memoria de uno Sin duda alguna Filipinas ha sido un viaje Espectacular Ha sido una auténtica Una auténtica aventura Que era lo que Iban buscando en este En este destino Y la verdad que ha sido Ha sido chulísimo Hemos disfrutado un montón Porque conserva una selva Unos colores Unos fondos marinos Tan alucinantes Al no ser un destino Tan masificado por el turismo Yo creo que conserva un No sé cómo lo diría Pero ese toque de aventura Sin duda alguna Si estáis pensando en este destino Yo os lo recomendaría al 100% Y os diría que Que es alucinante Que tiene mucho que ofrecer Y que la verdad que Lo hemos pasado increíble Yo espero que se conserve Muy bien Toda su naturaleza Y que si vais Que forméis parte De esa conservación también Que cuideis mucho El medio ambiente Y todos esos lugares Para que perdure por siempre Porque la verdad que Es alucinante Sin más Espero que os haya gustado Mucho estos vídeos Y muchas gracias Por acompañarme En una nueva aventura Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!